que es lo que hace él, y después de esto como ya creamos la observable collection ya debemos de tener los combo box ya debemos de tener los mintable picker llenos probamos a ver y ya estamos del otro lado prácticamente acabamos ¿cómo? se recorren 110 veces por cada uno por cada por cada propiedad de estas por cada cosita de estas él se mete en ese for o sea estamos leyendo ese objeto dinámicamente es lo que estamos haciendo no, 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 porque recuerden que es uno solo recuerden que nos estamos llenando una observable collection race y ya los dos picker se refiencen a ese race o sea, nos hay que llenar los dos veces o sea, estamos trabajando muy eficientemente vamos a darle play y aquí vamos a ver que es lo que pasa con esto le damos play vamos a ver que pasa llega aquí tu, 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 tu de Projin Nexus 4 Lollipot ahí va a arrancar ustedes no lo, ¿vieron este puntico? ¿ven este puntico aquí? ese es el Activity Indicator no que es que no alcance ni a dar la vuelta porque la internet está muy rápida cuando uno necesita lenta, ahí si es rápida ahí está, vea que ya llegó a Conver Rates es un objeto que está, tiene cero igual, por seguridad lo limpiamos, igual aquí la limpiadita nos está sobrando lo limpia, crea entonces dice, Properties es igual a Type de Game Room Time File o sea, ¿qué me está diciendo? ¿qué me queda en Properties? Properties, si observan este objeto tiene 172 y cada cosita de estas que tiene leímos, vean que yo lo despliego aquí tiene ya las diferentes propiedades, System Reflection y aquí que me está diciendo, pero vean como me devuelve el código AED, entre corchetes dice K Backing Field yo le tengo que votar eso entonces como le vamos a votar eso en este ForEach, se lo estamos votando, vean, dice Property es igual al Sugestream, ¿cuál es la primer Property? Code, AED ¿qué es AED? Una de las monedas y ahora, le estamos diciendo que a las tazas adicione una nueva taza y ¿qué rata le va a poner? la rata de AED y la rata de AED la primera, si miremos aquí ya me agregó ya hay una rata y la rata tiene en la posición cero AED ¿cuánto vale? vale 3.673 dólares ahí estamos aplanando eso cosa que si yo me salgo de este ForEach voy a ponerle otro punto acá y le doy Play al proyecto ¿cuánto queda valiendo Race? tiene las 172 tazas y esas 172 tazas aquí están ya todas en una de estas tiene que estar el Colombian Peso Moore Moore vale 35 ahora sí voy a quitar estos puntos de interrupción voy a dejar que mi proyecto siga Select Source Currency ahí están ya mis tazas y lo importante es que que cuando yo selecciono esta taza ¿qué hace? ahí me pone BBD pero ¿qué me almacenó? la taza de BBD y cuando por ejemplo si yo selecciono aquí por ejemplo una conocida es más la más conocida para nosotros es esta por aquí este cosito es más maluco con mouse es muy bueno en el celular porque uno con el dedito lo mueve muy fácil aquí COP si yo quiero saber 50 mil pesos colombianos ¿cuántos pesos mexicanos son? fácil ¿cuál será la moneda de México? ¿de BSNMX? alguna cosa ¿sí o qué? vamos a ver cualquiera que tenga MX es la de México por aquí tengo a ver no está la moneda de marica debe ser no sé bueno me perdió ¿cuál? MXN ¿y por qué N? no sé bueno supongamos que mexican puede ser mexican ah bueno puede que esa sea ese es el peso mexicano no sé ahorita lo confirmamos en la página entonces cuando yo le diga Convert ya estamos del otro lado ¿por qué estamos del otro lado? porque ya tengo las dos tazas ya estamos estamos a tiro de cañón de convertir ya hicimos lo difícil ya pasamos el premio de montaña ya llegamos a minas ya hay pago descolgados entonces va lo que vamos a hacer paremos aquí ahora sí ¿qué nos falta implementar? el botón no hemos implementado ese comando en la main page recuerde que el botón ¿qué hace? Conver money command entonces ¿qué voy a hacer con este conver money command? recuerden que en la main view model tiene que haber un comando yo no tengo la región de comandos creemos la de una vez entonces vamos a crearnos aquí otra regioncita para ser bien ordenados recuerden el orden ¡ay! que fecha yo quise aquí el orden no es opcional el orden es obligatorio exijo que así como yo les explico así me entreguen ustedes los trabajos en regiones y siguiendo los estándares nada de código chambón entonces vamos a crear aquí la región de commands ¿y qué es un comando? es una propiedad entonces le voy a decir aquí prop la propiedad ¿cómo se llama? como se llama el comando pero es una propiedad muy especial ¿por qué? es una propiedad de tipo i command y esta propiedad de tipo i command control punto importamos eso es una propiedad de lectura le puedo quitar este set y aquí en el get vamos a ponerle return new y aquí ya utilizamos el otro nuget el de la plumita el de la plumita se llama rely command entonces cuando le decimos rely command control punto ahí sí using galasoft nvidia en la ley command y este comando ¿cómo lo llamo yo? a mí me gusta llamarlo como se llama la misma acción o sea que pero sin el apellido command convert money ¿y qué es convert money? control punto es un método ahí está ¿qué será lo primero que tenemos que validar? que me hayan digitado algo en peso en el amount entonces validamos eso entonces le decimos acá if ya esto lo cambio le digo if si el atributo amount es menor o igual a 0 entonces ¿qué le debemos de decir? le ponemos el mensaje pero el mensaje es un método asíncrono y como es asíncrono nos toca convertir este man a asíncrono y aquí le tiramos el away y le tiramos ¿qué? ¿cómo se tira eso? up por el momento sirve la mejor forma up punto current punto main paste punto display alert entonces aquí en el display alert le ponemos error y aquí le ponemos el mensajito y el mensajito ¿qué va a hacer? es que entonces aquí le ponemos you must enter a positive value in amount o le ponen pues el mensaje como ustedes quieran y el código va a ser aquí el botón se va a llamar asset aceptar y lo sacamos de aquí con un return ¿listo? we madre ¿estamos listos para convertir o no? yo creo que ya estamos a tiro de cañón para convertir entonces ¿cómo lo vamos a convertir? tenemos un amount vamos a crear una variable llamado amount vamos a crear una variable llamada converted valor convertido el converted va a ser igual a qué? al amount dividido la source rate o no por la target rate ¿ustedes creen que esa operación de una vez me convierte cualquier moneda a cualquier moneda? ¿qué creen? ¿que sí o que no? yo creo que sí ahora vamos a coger esto ¿para qué me funciona? hay que castearlo porque como esto es un valor decimal y estos otros son valores double vamos a convertir todo a decimal ¿para qué deje? les vamos a poner esto decimal y vamos a poner esto decimal ¿para qué deje? ahí está y ya está convertido ¿ahora qué nos falta? mostrar el resultado entonces ¿qué le vamos a decir? a mesas hágalo igual al stream.format y vamos a formatear esos números para que no nos aparezcan ahí con decimales chambones entonces ¿qué le vamos a decir? vamos a decirle tal moneda es igual a tal moneda pero pongámosle formato entonces digamosle tal moneda es igual a tal moneda ¿y cuáles son esas dos monedas? son el amount pero el amount con la mayúscula es mejor y el bueno da lo mismo y la variable converted y yo creo que alice en un taram bien grande si funciona pues probémoslo primero con un dólar a ver cuántos pesos nos tiene que dar 2.800 más o menos ¿sí o qué? si nos da 2.800 estamos goleados si no en algo nos equivocamos probamos a ver si es verdad probamos a ver si es verdad tanta dicha play al proyecto hijo de madres pues pucha vamos a ver sonido de redoblantes a ver si funciona esta vuelta a ver ahí va ahí va listo venimos por aquí lo quiero es correr este mano listo ahí va empieza el proyecto si vieron el atleta indicador en medio volteó en una conexión más lenta es que el internet este año está muy bueno ahora si yo le digo convert así sin más ni más convert debes ingresar un valor positivo listo si yo le digo conviértame uno ah nos quedó faltando unas validaciones yo no he validado que me seleccionen eso hay que validarlo venga validémoslo entonces también de la misma manera hay que hacer otro par de validacióncitos que pena con ustedes hay que validar que el show rate sea que diferente de 0 como es una variable double eso se inicializa en 0 entonces aquí el mensaje cambia entonces aquí you must select y hay que cambiarle el mensaje eso a source rate ahí está y la otra que hay que validar epa coño aquí hice un daño es que yo no sé este teclado mío me da dificultad hacer el copy paste así rápido se me descuadra muy bien me brinca el cursor aquí y aquí le ponemos la otra es target rate entonces aquí le decimos you must search aquí cambiamos esto por target ahora sí ahora sí va de nuevo probemos a ver un programador bueno se reconoce por las validaciones hay que validar todo además tiene que dar antibrutos recuerda este software lo hacemos para tías no para highlanders listo entonces si yo le digo aquí convert me dice no es ingresar un valor bueno pongamos un dólar convert me dice epa aquí nos falló tuvimos un esto cuando sale así es un error venga miremos aquí ah bueno no me quedó en cero venga miremos a ver cómo quedan esos dos manes creo que no me quedan no me quedó este soul rate y target rate no quedan así venga miremos a ver ya no me no quiero pastelear como lo hice quiero ver cómo quedan esos valores salió por la validación es que estaban diferentes a cero creo que quedan con menos uno cuando no he seleccionado nada yo verifico es un laxus ahí va de nuevo si yo pongo aquí uno convert vamos a ver cómo llegan esos valores ese valor me llega aquí soul rate cuánto vale ser ah no es que yo somos unas pelotas todos porque nadie soy una pelota yo porque lo hice mal y ustedes son y ustedes son todos igual de pelotas que yo porque nadie me corrigió estamos validando si es igual a cero para afuera la condición mala va de nuevo esto ya habrá así play de nuevo qué error tan pendejo qué pena uno veinte años programando hacer un ir malo y suele suceder sí o qué ahí está convert debe ingresar un valor ahora pongámosle aquí uno convert dice debe seleccionar una taza pero si lo dejaba así por eso está vacío no he seleccionado nada no no pues arriba ah no también lo mismo si le digo aquí convert me dice debes ingresar ah bueno este vacío cómo queda venga ah bueno pues que ahí ese valor ya lo tomó ya lo tomó ya quedó con ese cero eso vamos a decirle aquí bueno el uno entonces select a currency entonces vamos a escoger un dólar ese empieza por la V de los últimos vamos a ver esto aquí listo aquí un USD aquí USD un dólar americano cuántos colombian peso equivale por acá colombian peso aquí colombian peso convert tarán un dólar equivale a 2.853 con 17 y ya ensayenlo como quieran ahora digámosle cuántos son 500 cualquier cosa cuántos son 500 vamos a escoger otra cosa una que yo me sepa por ejemplo cuántos son CRS creo que es el Costa Rica los pesos costarricenses o sea 500 pesos costarricenses son 2.585 pesos colombianos y yo bueno cuando yo estaba viendo el desafío cada rato decían que la rupia que la rupia que una rupia entonces vamos a ver cuál es la moneda de la India creo que es no sé qué las rupias si o qué entonces yo en el desafío nunca sabía si esos manes si eso era muy caro o muy barato por allá ya con esto nos vamos a dar cuenta vamos a ver RR por acá creo que es no bueno suponga sumamos que es esta no importa 500 rup ¿cuántos pesos colombianos son? 500 rup son 24.497 es más nota la moneda colombiana es de las más devaluadas del mundo me pueden mirar es de las del top son poquitas las que el peso nos va a dar más que la moneda colombiana señores parán 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 acabamos probémoslo como nos queda en UWP antes de finalizar si nos venimos aquí para UWP recuerden que cuando yo cambio entre proyectos estos cositos no sé por qué tienden a a quitarse no tiene sentido que se me cambien es como otro error ahí del visual estudio probémoslo en UWP pero porque lo hicimos nosotros eso fue adrede hay que hacer otra vueltica me toca cambiar la clase original y ponerle un código para ir a buscar esa tasa yo había pensado en eso pues no lo quise hacer así para no ponerle más complejidad listo eso hay que hacer un ninja hay que hacer un ninja lo pensé pero me arrepentí véalo acá le decimos convert lo mismo debes ingresar un valor positivo si yo aquí le digo yo le digo cualquier cosa 500 ¿por qué? porque acá si puedo meter yo como tengo teclado yo aquí si puedo hacer esto mucho convert entonces me dicen no debes seleccionar ah bueno y me pasó el hijo de madre yo creo que queda con cero hay que validar eso vamos a poner aquí cualquier cosa por ejemplo 666 para hacerle tributo a nuestro señor Lucifer 666 que? LTL ¿cuántos son en en KGS? no tengo ni idea Conver ahí está 666 LTL es igual a 14.277.80 o sea estamos haciendo un conversor que nos convierte cualquier moneda cualquier moneda del mundo consultando las tasas en línea señores ¿qué nos queda faltando? el cómic que no se nos olvide el cómic es sagrado entonces venimos aquí al TIN Explorer y aquí tengo pues y le decimos aquí en la casita le decimos changes y en changes epa changes ahí dice la primer vez me pide credenciales otazulwaga55 arroba gmail punto con safe entonces aquí le decimos ven aquí hicimos en un solo cómic todo usted le va a decir finish ahí está pues ustedes le ponen pues un comentario bien hecho comienzin y pon y me sube todo ese fuente señores hemos acabado si le ha gustado dale dedito arriba nos vemos la próxima clase chau